Cuando tus abuelos dieron la cara y criaron a tus padres, estaban al frente de la trinchera. Esta era la trinchera y tus abuelos eran como soldados, estaban aquí. Y sus hijos estaban detrás, aquí. Aquí estaban sus hijos, ¿vale? Vale. Ahora, tus abuelos no están y tus padres se ponen al frente de la trinchera. Ahora los abuelos van al cielo y ahora tus padres se ponen al frente de la trinchera y están protegiéndote a ti, que eres su hijo. ¿Vale? Perfecto. Ahora tus padres no están, se han ido al cielo con los abuelos. Y ahora estás tú al frente de la trinchera. Eres tú el que tienes hijos. Ahora eres tú el que ya no tienes a quien acudir. Es a ti al que acuden. Ahora eres tú el que ya no tienes más que sentirte una soledad profunda en el sector en el que estás. En este caso, sector inmobiliario. Porque tú ahora ya no eres agente comercial ni director de agencia. Ahora eres el dueño de la agencia. Y tienes que dar la cara para que tus empleados un día sean dueños de agencia. ¿Vale? Entonces date cuenta de que tú tienes una responsabilidad. Esto significa que si te sientes solo o te sientes sola, contacta conmigo, con José Antonio Valls Serra, tu servidor, que te va a ayudar a tener tu web inmobiliaria o mejorarla. A tener un programa inmobiliario o mejorar el que tienes. A tener un buscador de pisos automáticamente para captar pisos automáticamente. Si lo tienes, pues uno un poquito mejor. Y mejor documentación, mejor soporte, mejores valoraciones, mejores dosieres. De forma que van a mejorar tus resultados. Porque vas a hacer un cambio. ¿Vale? Si haces un cambio, una mejora pequeña, otra pequeña mejora, habrás conseguido una gran mejora. ¿Vale? Te voy a dar un secreto. Y así termino para que este vídeo sea corto. ¿Vale? Un secreto que tiene que ver con las ventas. ¿Vale? Muy, muy relacionado con las ventas. ¿Vale? Los vendedores hablamos muy deprisa. ¡Tacatacatacata! Como metralletas. ¿Vale? Y escuchamos poco. Pero si escuchamos mucho y hablamos poco, no vendemos. Hay un equilibrio en el que escuchamos mucho, preguntamos y nos dejan hablar. Va a turnos. ¿Vale? Yo le pregunto. Oye, ¿qué es lo que estás buscando? Un piso. ¿De qué? ¿De alquiler o de venta? Y ya lo vas dirigiendo. ¿Alquiler o venta? Alquiler. Muy bien. ¿En qué zona? Aquí y aquí. Vale. Porque dependiendo de la zona el precio es diferente. Muy bien. ¿Y dentro de la zona? ¿Qué altura? Un ático con penthouse, con terraza o una planta baja pequeñita, un loft. No, no, no. Un piso con ascensor. Vale. ¿Amoeblado o sin amueblado? Y tú le vas diciendo, a medida que él pide más, tiene que subir el presupuesto. Si tú lo haces así, cuando le digas, tengo un piso de 1.500 euros en la zona de tal... ¡Eh! Yo no lo quiero, 1.500 euros tan loco. Porque no has sabido preguntarle y conseguir que te respondan. ¿Vale? Dicho esto, si quieres más tips y consejos inmobiliarios, contacta conmigo o visita asociacioninmobiliaria.com, asociacioninmobiliaria.com, porque alguien tenía que inventarla. Un abrazo.